No te pierdas el número de septiembre de Federcaza en el que las claves de la caza de codornices, tórtolas y torcaces ocupan buen número de las páginas en este número de arranque de la temporada que completamos con las fechas de apertura y cierre de la media veda. Te contamos cuáles son los perros favoritos para la temporada general. Las esperas cochineras y la berrea nos ocuparán en lo que a caza mayor se refiere. Todo esto y mucho más en tu revista líder de caza que además incluye los mejores documentales en el mejor DVD cinegético, Zorzal, Cazando al Paso, Montería en Valdelagrana la Vieja y Montería en Santa Quiteria. Septiembre es un mes de lo más significativo en materia de caza mayor, sobre todo al tener lugar la berrea del venado y dar comienzo la caza de esta especie a rececho. Pero no solo de venados vive el cazador de mayor en estas semanas y eso queda muy claro en la revista de este mes al producirse también la apertura de la temporada general de monterías y batidas en las autonomías más madrugadoras. Todas las fechas de la campaña venatoria 2015-2016, los conceptos básicos sobre los perros de rastro, la última moda en los safaris africanos y la prueba del nuevo rifle Sauer S404 son otros contenidos de gran interés que podrán disfrutar en este número tan especial de caza mayor. De regalo un DVD con dos de los mejores documentales de caza mayor, Riaño, Caza en Alta Montaña y Montería en los Membrillos. Caza Mayor y Federcaza, las revistas líderes de la caza ya a la venta.